¿Ya? ¿Ya estamos? Bueno, muy bien, muy buenas tardes, la gente aquí presente y en sus casas. Bueno, tenemos una gran alegría esta tarde de retomar una actividad como los Medios Días Internacionales y el profesor Campoa muy amablemente accedió a dar inicio, a reinaugurar estos Medios Días con un tema de extraordinaria igualdad. El profesor Ricardo Campoa es titular de la Universidad de Chile, es abogado de la Universidad Católica, asiste en Ciencia Política, también de la Universidad Católica y doctor en Ciencia Política en la Universidad de Tübingen, Alemania, y es el subdirector del Instituto de Jurídica Internacional. Además del coordinador o director subrogante de hoy, además del director de investigación. Y el tema que va a tratar el día del debate sobre la democracia en América Latina, muchísimas gracias profesor Campoa. Muchas gracias, profesor Enrique, muchas gracias a usted por su presencia y a la repota. Hoy, a partir de la invitación que me hizo la profesora Enrique, vamos a conversar un poco, mostrar, digamos, más o menos, qué es lo que existe hoy en el debate del mundo sobre, y en América Latina en particular, sobre el estado de la democracia. Básicamente lo que voy a hacer aquí es una revisión de ciertos argumentos que son bastante, no digo que son absoluto consensos, pero son bastante extendidos en términos de cuál es el estado de la democracia y qué es lo que ha pasado en los últimos años con el desarrollo de la democracia. Y qué explica eso, cuáles serían las razones de por qué, adelantando ya un poco el argumento, que digamos que es bastante extendido, es cierto, de que la democracia ha sufrido un debilitamiento y otro retroceso, cierto, en distintas partes del mundo, particularmente también en América Latina. Cierto, ahora, como voy a explicar también, cierto, es un fenómeno que afecta a todos los países, pero sí es bastante extendido. Y también porque, como seguramente ustedes saben, cierto, esto también se ha dado en un marco de un modo distinto a este deterioro democrático, cierto, presenta por lo menos en algunos casos, cierto, una forma distinta de expresarse, cierto, a como lo eran los 50 o los 60, cierto, donde la democracia se sacaba a través de los puertos de Estado. Hoy hay distintos fenómenos, cierto, en algunos casos. En algunos casos se aprecia una evolución distinta en ese sentido y eso es lo que un poco vamos a revisar acá. Bien. Bien, como ya inicié en esta pequeña introducción, cierto, si uno revisa principalmente contribuciones académicas sobre América Latina, sobre el mundo en general, pero también, cierto, los distintos informes, los distintos trabajos periódicos, cierto, que abordan el tema del Estado, la democracia, cierto, lo que, bueno, bien encuentro, de forma bastante extendida, encuentro, cierto, que la democracia se encuentra en un estado de crisis y o de retroceso en muchas partes del mundo, cierto, estamos en una situación, después de 2005, cierto, o algo, desde la mitad de la primera década de este siglo, cierto, donde la democracia alcanzó, por así decirlo, su auge más importante, cierto, su estado, digamos, de mayor avance, cierto, en el mundo, según los indicadores internacionales, cierto, de ahí en adelante se observa un deterioro bastante constante, cierto, de la democracia. No estoy diciendo de que todas las democracias han caído y que todos se convertieron en el militarismo, pero sí, cierto, los indicadores o las expresiones o los valores de la democracia se han deteriorado en muchas partes. Ese es más o menos el fenómeno que se ha registrado. Esto lo ve uno tanto en términos de, o digamos, desde la academia, cierto, en la parte de contribución a una muy conocida, cierto, la de Mitzky-Sillat sobre cómo caen las negras, cómo mueren las democracias, cierto, donde ellos distinguen un fenómeno, cierto, observable en distintas democracias del mundo, no solo de América Latina, esto es un fenómeno que se extiende, cierto, en muchas partes del mundo, como en Hungría, como en Polonia, como en India, como en Estados Unidos, cierto, también se remarca un poco eso, como en El Salvador, como en Venezuela, como en, bueno, me embarca yo con un golpe, pero en otras partes del mundo, cierto. Otro proceso, cierto, es que comenzaron a ser de morales y luego de ahí en radio, cierto, en caso de la primavera árabe, bastante resonantes en términos de que en realidad la formación de ningún país, salvo creo que Tunes, y Tunes empezó a decaer nuevamente, entonces, digamos, hay un fenómeno en ese. Ese mismo fenómeno, cierto, perdón, para avanzar un poco de esto, y dentro de esa literatura, cierto, es interesante observar cómo ellos remarcan un punto, cierto, que es lo que un poco señalaba anteriormente, que tiene que ver con la idea de que las democracias, o muchos de estos caídas democráticas o debilitamientos de democracia, se da a través de procesos bastante particulares que son muchas veces sutiles, cierto, y que son incrementales, cierto, y que no tienen un, digamos, un episodio único, cierto, en el cual se maneja, cierto, y en ese sentido, nos subraya mucho la idea de que en estos países asumen gobernar con pretensiones autoritarias, que a través de distintos instrumentos bastante sutiles, a veces incluso imperceptibles, cierto, se comienzan a autovitalizar, por así decirlo, no es muy bueno el verbo que estoy autorizando, pero hacer, digamos, darle una fachada cada vez más autoritaria, no, no una fachada, una realidad cada vez más autoritaria a los distintos gobiernos a través de distintos instrumentos, que tienen que ver con ciertas modificaciones institucionales, tienen que ver fundamentalmente con concentración de poder en las autoridades del ejecutivo, cierto, y limitación de los controles horizontales, cierto, a ataques más o menos sutiles a la dependencia del poder judicial, cierto, ataques más o menos sutiles también contra la oposición, etcétera, cierto, son en general procesos bastante... y dos veces por ahí es la cosa, muchas veces las pruebas instituciones de la democracia se utilizan para debilitar la democracia, ese es el... ese es un punto bastante... no, bueno, no sé, en el último caso, en el último tiempo en América Latina se ha... ya hemos hecho el caso de El Salvador, por ejemplo, que a través de distintas medidas que no podría ser son perfectamente constitucionales, cierto, se siente como quien, cierto, ha logrado consolidar y concentrar el orden de poder, cierto, otra vez... No digo que todo sea a través de instrumentos económicos, sí, las instituciones se utilizan, se van a ser utilizadas para eso. Entonces, lo que subraya es que hay fenómenos, cierto, de profunda lealtad democrática de personas que han llegado democráticamente al poder. Y ese es el... ese es uno de los... a ver, este deterioro general de la democracia que, por un lado, se subraya en la literatura, cierto, como dije, en el caso de... Esto del... perdón, es por un concepto. Esto del... del delitamiento progresivo de las instituciones también está tratado en ese artículo de Eduardo de Chobors, cierto, sobre... que hay algo del fenómeno, es un poco siúdica la palabra, el backslide, cierto, que es un deterioro progresivo de la democracia. Es bien interesante el concepto. Pero bueno, este deterioro, a su vez, más allá de los casos en particular, cierto, como esta tendencia al debilitamiento y retroceso, digo, retroceso de la democracia, se observa también en los distintos informes internacionales, cierto, de los distintos trabajos de distintas fundaciones o empresas, cierto, que analicen el desarrollo de la democracia. Y esta tendencia al debilitamiento de la democracia es algo que está presente en todos los últimos informes de toda la agencia principal que realiza esto, cierto, como Freedom House, como el Economist Intelligence Unit, como el BIDEM, como IDEA, como Bertersman. Todos... es interesante. Yo vi todos los... no lo leí completo, pero vi todos los últimos informes y todos hablan, cierto, de un deterioro bastante significativo de los indicadores democráticos en los últimos 15 años, pero particularmente en los últimos 5. Eso es algo que, por ejemplo, no puede... No todos los informes son absolutamente comparables, porque todos miden la democracia de una forma distinta, de una forma, por así decirlo, más o menos gruesa, o tienen conceptos, o sea, medidas para medir la... o sea, medidas de democracia, cierto, que difieren en términos de qué es lo que ellos califican como parte o no de un sistema democrático. Bueno, hay diferencias, unos son más, por así decirlo, menos exigentes y otros son más exigentes desde el punto de vista, cierto, de qué es lo que están viviendo. No sé, Freedom House mide libertades civiles y derechos políticos de una forma más o menos formal, pero otros incluirán, por ejemplo, Economist o Bertelsmann incluye otras variables como más propias del funcionamiento práctico de la democracia, porque el nivel de participación electoral. No lo miden Freedom House, pero varían en eso. Pero independiente de eso, todos además tienen un tronco más o menos común. Todos, digamos, uno encuentra, cierto, en un sesenta... No sé, tú lo conoces bien, me dirás, pero en un sesenta por ciento serán más o menos iguales. Más que eso, de hecho, yo he hecho un análisis con el... El IDEA y otro más, y son todos... Hay correlación... Hay correlación en Bufa. Exactamente. Entonces, pero varían también. Varían, cierto, varían un poquitito en el término general. Claro, claro. Eso es lo que se utilizan con el intercambiado. Siempre el cuiso de eso, todos indican lo mismo. Ese es el punto que quiero señalar. Si vemos algunos, pues hay... Y, obviamente, en América Latina, también... Por ejemplo, en el caso de Freedom House, lo que el último informe que indica es que de 2005 en adelante, cierto, se observa un cambio bastante importante. Tiene que, por ejemplo, el 2005, 46 por ciento... Ah, Freedom House, para los que no conocen, a partir de un ranking de... Estudiando 25 variables relacionadas con derechos civiles y derechos políticos, cierto, hace un ranking de los distintos países. Los detalles los pueden... Los pueden ver, digamos. Y clasifican los países en tres categorías. Si son libres, pacientemente libres o no libres. Ya. En 2005, cierto, el 46 por ciento de la población vivía en países libres y 36 países no libres y 17 por ciento de los países parcialmente libres. Y ese número cambió sustantivamente hacia 2020, cierto, donde el porcentaje, el número de personas en el mundo que vivía en países no libres, o sea, en países libres, perdón, cayó del 46 al 20,3 por ciento, con un gran aumento de los países que son parcialmente libres. Vemos la gráfica aquí, ¿cierto? Para los alumnos, creo que hay un error mismo. Cuando uno hace su trabajo, uno tiene que hacer su propio gráfico. Como no tuve tiempo, porque no alcanzas a hacer mi propio gráfico, pero los alumnos siempre tienen que hacer su propio gráfico. ¿Ya? Nunca vayan con un gráfico complicado porque no es bonito, ¿cierto? Pero bueno, esto es lo que, en el fondo, aquí hay una cuestión interesante, y en el fondo está diciendo que la democracia va a retroceso. Medía, a través de la intensidad de un house, uno podría criticar, decir que es incompleto, pero nos dice eso, y que aumenta, ¿cierto? Por ser de la población, pero con ello los países, ¿cierto? Que son parcialmente. Y otro dato interesante que otro dato es que entrega a el FIOM House. Esto es una comparación, o sea, el número, el FIOM House incluye 193 países, ¿cierto? No me equivoco. Pero miren, hace 2005, 2006, ¿cierto? En 2005, 83 países respecto del año anterior, iban subiendo, iban democratizándose. Y solo 52 iban bajando. ¿Cómo va cambiando el número? Los países que van subiendo, digamos, que van mejorando sus índices mandíminos. Son casi tres veces más, no tres veces, pero dos y media, ¿cierto? Bueno, esto es el número uno. Entonces, lo que el subraya Fionfowski lo que está viendo es que son muchos, ahora, son muchos más los países que peoran a los países que mejoran. Ese es básicamente el punto. ¿Cuál quiere decirse? Perfecto. ¿No? ¿Atrás? 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 Ah, perdón. Ya, esto es en todo... Ah, perdón. En este sentido, lo que dice es que entre 2018 a 2022 hay una expansión global de la autoridad. Bien, ahora sí. Ya, bueno, vamos a pedirle a los subraya Fionfowski, pero no... Ya. Otro trato que va en la misma dirección, no se tal vez ya regresamos todos, esto es el famoso índice de democracia, ¿cierto? ¿Cierto? Del economy, ¿cierto? Que también tiene bastante prestigio, ¿cierto? Son, desde 2005, ¿cierto? Y tiene cuatro categorías de países. Ya cada país es de acuerdo a su evaluación o su puntaje que se le votó, ¿cierto? En cinco categorías. Dicen categorías, pero debe decir categorías. No, no lo pensé revisar al final, porque fue un pequeño insidio. Entonces, son procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política, libertades civiles. Claro, aquí, por ejemplo, hay una diferencia clara con Fionfowski, ¿cierto? Fionfowski. Pero no considera cultura política, es decir, como las personas, por ejemplo, ven la democracia, la adhesión a valores democráticos, eso no lo mide Fionfowski. Entonces, claro, está bien en eso, pero... Y ahí hay, en el cepero, dice exactamente lo mismo. Ah, perdón. Y cada país es asignado, como que no se le asigna un número por cada uno de esas categorías. En el total, en el caso de Economist, son 60, ¿cierto? Y el puntaje mínimo, yo puedo tener un país de 1, 0, perdón, y el máximo de 10, ¿cierto? 10 es de poca. El economía se divide en cuatro categorías, son las democracias completas, las democracias defectuosas, las democracias híbridas, o los regímenes híbridos, y los autoritarios. Es democracia completa en este índice cuando supera el 8, ¿ya? Chile tiene 7,92. Siempre ha moloreado ahí entre... Pero, en todo caso, Chile no anda mal en estos rangs, ¿no? Bastante bien, en general. Chile no es uno de los países que... Los cuales se haya observado un determinado modo insustantivo en este sentido. En ningún momento, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en Freedom House siempre ha sido libre, desde el 91 en adelante. En este caso, en Economist también varía en 7,90, 8, en el margen de la... Ahora bien. Entonces, sobre 8, democracia completa, democracia defectuosa entre 6 y 8, híbrido entre 46 y menos... Bien, pero lo que dice es lo mismo. Lo que uno observa, un poco de roma, autográfico de... Pero lo que uno observa, y este es el punto... ¿Esto tiene en el luz? No, 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 no. Son directos. Lo que uno observa, y esto es lo importante, es que para casi todas las regiones, en que se divide esto, han bajado en comparación de 2006 a él. Y una de las bajas importantes es América Latina. América Latina tenía 6,37 de romero, en el promedio, y en 2021 5,80. Y, de hecho, en los últimos tres años, ha mostrado bajas bastante sustantivas. Si no nos mira 2018, aquí en el fondo que mide 2017, ¿cierto? Marcaba 6,24, el promedio de los países que ahora marca son 5,80. Incluso en Europa del E, o sea, en Europa Occidental, también cambia, bueno, los casos de coronavirus y invierno van a llevar mucho en este sentido, ¿cierto? Y también en Norteamérica, en sí, en general, se observa un deterioro de los indicadores de la ANE. Y, en ese mismo sentido, y esta es otra cosa que es bastante... Esta vez, ¿cómo han evolucionado los promedios mundiales de cada uno de los indicadores? ¿Le aseguro que le dije que las 5 categorías? Proceso electoral y pluralismo, baja, cultura política, baja, funcionamiento del gobierno, baja, la única que sube es participación política. Lo que están diciendo es que los promedios mundiales en cada una de esas variables, ¿cierto? Bajan. No, están diciendo que van para todos los países, todos los promedios. ¿Sabes? Entonces, en el sentido, de nuevo, esto es lo que subraya este tipo, este, este... este informe, como lo decía un house, también, si quieren verlo, es lo mismo, ¿cierto? Y a pesar de que hay diferentes mediciones, ¿cierto? O sea, de diferentes formas, ¿cierto? Todos indican más o menos el mismo. Entonces, estamos ante un fenómeno general de deterioro de la democracia. ¿Cuánto me queda? Poco, ya me he hablado. No, ya no. Bien. Bien, ahora, entonces, si esto es así, ¿quién? Es más o menos lo que lo explica. Obviamente, no hay ningún factor y, además, estos dos distintos países tienen experiencias distintas y, por tanto, ¿cierto? Porque hay cosas que son particulares en algunos países. Pero, si uno ve un poco la literatura, es, ¿qué es lo que se subraya? No estoy diciendo que sean correctos los argumentos, pero ¿qué es lo que uno observa en la... primero, se observa la creciente capacidad de los líderes autoritarios o de quienes quieren serlo, ¿cierto? De manipular, ¿cierto? Ambientes favorables para sus intereses y un debilitamiento de la capacidad de oposición de otros países. Entonces, como que, habría que estudiar bien por qué, pero, lo que se supone es que los gobernantes autoritarios son cada vez más libres de avanzar en ese sentido. ¿cierto? Y en ese sentido, y en la... la polarización o el fenómeno de polarización que se ha observado en muchos países del mundo, favorece estas soluciones a autoridad. En ese sentido, ¿cierto? La polarización que se observa en muchas partes del mundo favorece, ¿cierto? esta situación o estas políticas, impulsos, acciones de debilitamiento democrático. ¿cierto? Lo mismo, otro punto, ¿cierto? Que la capacidad de su colectiva de la autoritarismo, ¿cierto? Ha aumentado, ¿cierto? Los autoritarismos como que se ayudan más en ese sentido, ¿cierto? Favorece la historia de ellos. Y un argumento, a propósito, sobre todo lo que ha pasado en los últimos años que parece, es la pandemia. La pandemia como facilitador del debilitamiento democrático. ¿Por qué? Porque al exigirse, hacer una situación de emergencia, favorece, legitima, situaciones de emergencia que significan restricción de libertades civiles, restricción de derechos políticos, en las elecciones, no tanto, pero concentración de poderes, limitación del ejercicio de ciertos derechos, ¿cierto? Incluso mayor presencia de fuerzas militares en las calles, etc. El argumento es interesante porque, en fondo, el fenómeno del COVID, ¿cierto? Favoreció a muchos gobernantes autóricanos. ¿Y a quiénes querían serlo? ¿Tenido de quién? Por una necesidad bastante obvia, ¿cierto? Lo que hace es legitimar acciones restrictivas al ejercicio de cierta libertad. Y por tanto, ¿cierto? hay una, hay una, hay un, digamos, el COVID como, no es causante de este fenómeno, pero sí que lo favorece. Ese es, ese es más o menos el punto. Y luego, hay otra línea argumental que tiene que ver con una tendencia tal vez más larga, ¿cierto? Que es la idea de, bueno, algunos autores hablan de la fatiga de la democracia, etc., de, digamos, de que después de un periodo de desarrollo democrático bastante, bastante extendido, ¿cierto? Ha ocurrido que en muchos países la democracia no, no está respondiendo a las necesidades de las personas y por tanto, ¿cierto? En ese sentido, ¿cierto? Las personas cada vez mangentan mayor decepción con la democracia, ¿cierto? Lo que aumenta la posibilidad de crecimiento de alternativas no democráticas. En ese sentido, ¿cierto? la fatiga democrática y, bueno, vamos a ver después la incapacidad de los actores de la democracia para resolver esos problemas favorece estas soluciones autoritarias y, por tanto, ¿cierto? La fatiga, la incapacidad de la democracia de proveer, ¿cierto? los beneficios o beneficios a la población ¿cierto? Disminuye su lealtad con ello. Ahora, es bien discutible, yo pude ver los datos del latinoamericano y, pues, no hay, en el caso de América Latina en particular, no hay no hay crecimiento del apoyo a la democracia, tampoco del debilitamiento sustantivo, pero sí, porque hay que es mucho aumento de bíblicos de indiferencia respecto a la democracia. Y ahí hay un fenomeno que podría estar. Y en ese sentido, y este, digamos, fenómeno se ve un poco reforzado, ¿cierto? Por la la debilidad del sistema de la democracia. Mucha literatura enfatiza mucho la idea de la debilidad del sistema de la democracia, la debilidad del sistema de partidos, ¿cierto? Como un elemento facilitador, ¿cierto? De este debilitamiento de la democracia, ¿cierto? Porque cuando hay partidos débiles o no hay partidos, ¿cierto? Los mecanismos de control de las autoridades a los gobernantes de la democracia, ¿cierto? En miló, ¿cierto? Se favorecen soluciones autoritarias, etcétera, y por tanto, ¿cierto? Se debilita la... Muchas gracias. Bueno, aquí hubo entonces un espacio para empezar a conversar. No tengo soluciones, ¿ah? No. Aquí el profesor de la mano. Por favor, ¿qué interesa? El interés sea un espacio más suelto. Sí, claro. Bueno, gracias por la aproximación que hay en la distinta perspectiva respecto al debilitamiento de la democracia y de la política en general. Yo quiero preguntarte prácticamente por qué lugar le asignas a la tecnopolítica en estas cuestiones. Ha habido cuenta que ya algunos autores hablan de tecno autoritarismos. Eso no es nuevo, ya. nada dentro del debilitamiento, nada dentro, ¿ah? ¿Saben quién respectó los instrumentos de la política? Pero un poco el tema de este apunte, ¿no? De la promesa de cómo el internet iba a ser la sociedad más transparente, más democrática, más inclusiva, y la verdad que fomenta bastante la polarización. Y además un instrumento de ciertos tecno autoritarismos versus, como apareció hoy en día en un artículo de Nueva Sociedad, el capitalismo y la vigilancia y el cínico en vale. Es toda una reflexión sobre eso, pero un poco qué lugar ocupa la tecnopolítica en el debilitamiento de ciertos referentes o plataformas políticas tradicionales. Para terminar, es evidente que el partido político, que fue el gran intermediario nacido probablemente en el siglo XIX, ¿no? y que tuvo un papel crucial en el siglo XX, hoy día luce agotado, pero no tenemos todavía el reemplazo. Yo todavía lo imagino algo así, una empresa sin partido y sin embargo hay muchas, muchas, no estoy pensando en Chile, están pensando en organizaciones políticas que a mí me parece que no son exactamente. Entonces un poco esa reflexión. sí, 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 vamos conversando. ¿Tú una pregunta? ¿Van a ser de consulta o van a ser contestando la pregunta? No quiero, no, la idea es establecer un diálogo. Entonces, no se me olvide porque no se me olvide y no se me olvide y no se me olvide. es la idea de los tecnócratas. Hay un argumento y esto no lo mencioné gracias por la pregunta que quiere que parte del proceso de la decepción de la espatía de la democracia y de digamos de desilusión del electorado respecto a la democracia tiene que ver con el excesivo rol, el excesivo protagonismo de los tecnócratas versus el red, versus la población. Ahí hay un argumento que subraya eso. Lo segundo, no conozco bien esa literatura pero sí también existe el argumento de que el cambio tecnológico evidentemente ha debilitado los mecanismos tradicionales de representación y por tanto los partidos no son capaces o no se les ha han sido capaces de rearticular o de definir nuevos mecanismos de relación con el electorado a partir de y eso es evidentemente un punto que se nace y ese obviamente es un desafío que favorece mucho más el otro tipo de relación directa entre gobernando autoritario y pueblo por así decirlo yo te respondo pero después preguntaré por alguna que te haya preguntar ¿ustedes cuáles más? ¿Usted cree que eso? Sí, bueno mi nombre es Mauricio Pundier y soy ya el estado de la profesional de las ciencias sociales y que me diría más bien de todo lo que se ha planteado verlo en la perspectiva como el tema de la historia y la también el concreto y todo lo que se manifiesta acá en términos de la crisis y la democracia creo que igual es importante considerarlo en toda su dimensión también política y económica en qué sentido que por ejemplo en la crisis que se dejó aceptando en Latinoamérica que tiene que ver por un lado también con el capitalismo que daba mano a liberarse también y yo creo que igual es importante tener ahí la relación con la dinámica del movimiento de las masas en general de la población porque en ese aspecto en la medida que van cayendo se va desgratando la democracia también se genera un aumento como se ve en los gráficos de la detencia en turno a la autoridad y y la medida que realiza la Ocubre ¿no es cierto? para poder enfrentar esta situación por lo menos bueno entonces acá en Chile a diferencia de otros fenómenos como la respuesta frente a los fenómenos que se está desarrollándose después del estallido social en términos de cómo también reemplazó el Estado ¿cierto? y el fenómeno hubo una respuesta por parte de la democracia ¿cierto? de ampliar este proceso de convención para dar una salida democrática allá hasta la crisis que está y eso se ha dado en otros países como en Venezuela no sé o en Bolivia el tema es que ahí se va a ver que si va realmente se va a resolver la crisis que existe o al mismo tiempo se va a mantener porque quizá el problema de la democracia detrás de eso hay 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 un sistema económico que estamos sobre la democracia por decirlo así ¿en qué sentido que no sé porque en el país es decir que no sé grandes familias que tienen la mayor concentración de la riqueza mientras la mayoría de la población ¿cierto? está en una situación de pobreza y esa situación en los últimos países cuando han sido democracia se incrementó ¿en qué sentido que muchas empresas no sé que pertenecían al Estado al momento de la liberalización formaron grandes entonces para como un poco yo creo que lo importante es analizar en la medida que se cae en los se debilita la democracia ¿ya? ¿qué rol han tenido ahí los aspectos de represión que ha existido no sé relacionado a derechos humanos por ejemplo en Chile es importante reivindicarlo porque si bien en la crisis acá en Chile por ejemplo el dedicamiento de la democracia tuvo que ver que habían estos 30 años que estuvieron en cuestión no solamente la política sino también las instituciones en los mismos partidos ¿qué pasó por ejemplo cuando el porcentaje de votación que a los electores de la convención constituyente los grandes partidos de la concertación los que gobernaban a los 30 años no tuvieron ningún voto o sus votos fueron mínimos entonces este análisis pasa muy bien con la dinámica que está en Chile el tema de la polarización etc. el tema ahora la pregunta es que si las democracias están dando solución a este dedicamiento porque el autoritarismo no le está funcionando por decirlo así ya a ver un poco más digo bastante pero muchos factores sobre no eso pero a ver intentando contestar directamente eso eso es la escólica yo no sé si las democracias van a refortalecerse o no porque el frente es un desafío importante y creo yo que una cuestión clave está en lo último que señalé que es el sistema de representación el sistema de representación sigue siendo debilitado por lo menos en el caso de Chile para Chile no se ha visto afectado lo mira así obviamente puede tener distintas concepciones y eso pero desde el punto de vista de su de cómo marca los rankings no ha sufrido digamos deterioros importantes más bien está mantenido en ese sentido no hay ahora es más o menos dependiendo por ejemplo si hay participación ¿cómo lo van a resolver? no lo sé yo directamente le respondería yo no tengo una respuesta porque no sé si si el desafío del sistema de representación digamos si las instituciones representativas van a responder adecuadamente a este desafío que enfrentan no lo sé soy tampoco presidente de partido político ni mucho menos pero no lo sé y ese problema evidentemente es algo que la política latina no es nuevo ha existido siempre y por tanto y lo otro que quería sobre ella es que la literatura también indica que este es un fenómeno bastante el fenómeno de la autoritarización ponerlo así es un fenómeno bastante chanversada ideológicamente hablando todo uno lo sabe el gobierno de izquierda el gobierno de derecha no es patrimonio de nadie no sé si no respondo pero me cuesta responder sobre justo porque no tengo nada abierto nada o sea el movimiento en general para mí el futuro lo que plantea es un poco que el futuro es complejo desde el punto de vista de como decía el profesor Alanda en marco de un cambio tecnológico tan sustantivo como las instituciones de representación propias de la democracia y esto se adecuan ahí está el problema ¿qué va a pasar? no sé no no ver no ver no no sé si hay alguien no hay alguien hay algo que también hay que preguntar ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? vamos igual el profesor me quedé que le paro una pregunta la gente la gente en la casa levanta la manito y voy a abrir simplemente el micrófono y no hay ningún problema muy bien hola mi nombre es Elisa y voy a la segunda de mi internacional y quería comentar como lo que estamos hablando en el principio del tema de la tecnología porque claro como que el control como no sé si control pero el tema de cómo se habla y cómo está se pidiendo como la tecnología entró en la democracia es un tema que va a ser de aquí hasta el futuro súper importante súper relevante entonces mi pregunta era como o sea no es una pregunta es como una opinión mi opinión no solo ligado como a la área política y al uso de la tecnología en la área política sino en general el uso de la tecnología y las redes sociales y todas esas cosas porque no está regulado ese es el tema creo que la tecnología en sí es una súper buena herramienta por ejemplo para facilitar por ejemplo no sé el tema de las votaciones para gente que no se puede movilizar o sobre todo porque no por ejemplo acá en Chile no se tiene pensado que los lugares de votación estén como acorde a la cercanía de las personas ahora sí ahora sí en la próxima claro ahora pero incluso si uno está cerca hay gente que no se puede movilizar o sea hay gente mayor de área que se mueve hay gente que tiene capacidad que también deberían poder ejercer su derecho a voto entonces claro es una gran herramienta pero no se está regulando para que se use más para que se use menos o para que se use mejor para que se te dice bien hay regulaciones es el nivel superior de gobierno hay regulaciones cuando tenemos acceso y todos nos tiramos encima y tenemos regulaciones en la mañana a las mujeres a las 5 horas el DVD a las 4 es regulación pero regulación en el sentido de poner reglas no más que eso significa dar acceso desarrollar potencialidad y dar acceso eso se abriendo eso se abriendo eso se abriendo la regulación estoy hablando pero estoy hablando como de implementación no es por ser canto para pensar no es una falta de implementación tiene que ver con inversiones tiene que ver también con implementación de derechos creo yo o sea porque lo que hablaba de las redes sociales esto no sé si lo han visto hay un documental que se llama no es de las redes sociales y como Facebook y diferentes redes en general tienen algoritmos que empiezan como a generar polarizaciones entonces eso no está no está en otro tema no está revisado pero en otro tema hay un tema de la regulación sí hay un tema de la regulación pero el tema de la mano pero el tema de la regulación de la regulación de como todo el estilo del potente por lo mismo y nada pero no no que salió como en el Times hace un par de semanas que hablaba aquí en China están teniendo un control súper fuerte como de facial y todo y están como promoviendo que la gente de buscar redes sociales y todo porque tenían el control de la gente por las cámaras y por los que ellos subían eso es una más más de pacífica autoritaria un poco sin a ellos un poco porque a propósito del tema me superan de las redes sociales en general pero pero yo creo que en términos de como dice usted de avanzar hacia otros sistemas de votación etcétera faciliten yo creo que están súper cuidados súper cuidados porque cuando denegramos la limpieza o el sistema electoral que funciona bien ahí sí podemos entrar en nuestro tema entonces ahí uno tiene que entrar a preguntar si el sistema electoral realmente funciona ahí no Javier pero tenemos una que funciona con garantías tiene muchas garantías tiene muchas garantías el sistema votación tiene mucha garantía de todo el estándar internacional sí claro entonces avanzar puede ser pero uno debería pensarlo bien o sea de hecho nosotros hemos hecho votación electrónica aquí en el instituto y nos dice que son súper vulnerables la gente de ingeniería que sabe esto imagínese que gané yo una elección no 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 son 500 500 votantes no puede el 800 pero así no es vulnerable me lo dijo o sea se puede saber quién votó con quién también entonces eso ya es un tema que tiene que ir con mejorar las formas electorales ese no es un tema del déficit de la democracia porque el porcentaje de personas que no pueden votar es un porcentaje que no es mayoritario, no es el 70% no pero en el caso de más de Chile en general lamentablemente se adoptó por el departamento claro, pero el voto voluntario no va ahí está el tema de la decisión personal del ciudadano bueno, pidieron voto voluntario porque se dio cuenta que el tema se dio un poco en las manos eso no fue impuesto desde arriba, fue negociado claro pero entonces el voto súper obligatorio, con sanciones y la gente decía que la democracia chilena era como el forro así que conformismo humanos hay que tener un punto de la mirada bueno, pero si Chile tuvo en el 2010 2008 el apoyo el apoyo el apoyo el voto voluntario del 80% se tome la tecnología también ha permitido que la sociedad civil pueda responder a la autoritario o sea la primera edad de los entran todos ellos en muchos otros pero es un tema bien complejo pero que tiene de varias marítimas de de Ricardo es una pregunta primero si tenías alguna noción en el análisis de la encuesta que el único índice me llama mucho la atención que sube es el de la participación yo quería preguntarles precisamente la gente se siente más en fuera hay una gente los números lo están diciendo y si está deteriorando ahí cómo podríamos reflexionar el turno a ese dato y lo segundo esta mirada un poco la emergencia de estos autoritarismos neocopulistas si quiere se puede llamar no se responde como algunos otros habían señalado concretamente al fracaso del proyecto progresista que se fue hablando en 2005 de la adelante estoy hablando de excepción de el gobierno Lula bueno la deriva que tuvo el caso venezolano un poco cierta decepción de una sociedad civil con esos proyectos progresistas de centro izquierda o izquierda un poco aparte por lo segundo si ese es un argumento que yo he visto bastante en la literatura que tiene que se nos vincula mucho con la emoción económica cuando se acabó la plata después del boom de los coederes empezaron todo flackeado si ese argumento existe y bastante excelente y la primera pregunta era sobre bueno paradoja porque hay más participación pero todo lo más baja uno podría interpretar tendría que ver los datos más en pero uno podría decir bueno lo que no ha sería bajan la calidad de las fuerzas electorales bajan las funciones del gobierno pero todavía hay una demanda de participación ahora habría que ver que hay mucha demanda de participación pero que ojo yo lo 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 leía estos regímenes autoritarios también de alguna forma aumentan participación y eso puede estar también asociado o sea no hay digamos la participación no es una no, no, no no, no es una consulta directa claro una consulta directa o que buscan mucho apoyo comunal y que aumentan su participación me pareciera ser que evidentemente la idea de una democracia acotada al rindo electoral de ir y de José Tlalín votó en la urna fue llamada como procedimental y muchas veces indicada de algunos regímenes pero ocurre que hoy día lo que se empodera es la idea de que mientras más participamos en algunos casos participamos más identitariamente y cuanto más participamos más democracia hay pero lo interesante de ese gráfico que por cierto lo hace la democracia electoral fundamentalmente no otro tipo de eso es importante pero ya la democracia no es eso o digamos los autoritarismos también utilizan mecanismos electorales de legitimación claro podría ser sí o sea se legitiman electoralmente la democracia no es eso digamos la crisis del 2005 perdón del 2008 económica no se usa como argumento como un aumento no sé si de ahí uno da un cambio muy sustantivo pero tiene que ver también con esta idea de que en una crisis económica las democracias son menos no producen menos por tanto tienen menos beneficios materiales y eso socava su poder y su popularidad profesor, ¿quién me quería hacer algo? sí, él ahí me escuchan lo veo en la cancillería ¿dónde está? mi oficina bueno, primero buenas tardes a todos y muchas gracias profesor por su presentación mi pregunta es bien corta se relaciona con que tradicionalmente los riesgos de la democracia en la región, por ejemplo venían los golpes de Estado desde el ámbito de lo militar ¿qué pasa con ¿qué cree usted que pasa con lo militar hoy día? ¿son un riesgo todavía? ¿o han sido cooptados tal vez por los gobiernos? ¿hay alguna tendencia que se pueda ver? ¿o son muy distintas las realidades nacionales? a ver durante durante mucho tiempo se argumentó y no sé los trabajos de meridillanos de gente que estudiaba el desarrollo democrático en América Latina destacaba sufrir fuertemente la idea de que parte de la estabilidad o buena parte de la estabilidad democrática en América Latina tiene que ver con la detracción de los militares ¿cierto? y la menor relevancia de los militares ahora lo que algunas personas como a la voz subraya ¿cierto? en el caso de América Latina en el tiempo presente ¿no es cierto? en los últimos años ¿cierto? con una vuelta no igual pero de otra forma de los militares a la política en términos de que en muchos casos sirven como soporte para el fortalecimiento del militarismo ¿cierto? cita en el caso de Brasil cita en el caso de de Bukele etcétera ¿cierto? uno podría decir que tiene sentido probablemente al menos en algunos casos ¿cierto? los militares han vuelto a jugar un rol de no de golpistas directamente a la usanza de los sacerdotes de digamos sino de de apoyador ¿cierto? no sostén del autoritarismo Venezuela Nicaragua pero de un rol distinto no militarismo militarismo cívico por ejemplo pero más subordinado autoridad política no subiéndola directamente cuando los invitan o cuando salvan algunas situaciones en el gobierno por ejemplo tengo otra pregunta por aquí es interesante presentación de José Nicaragua sobre el fenómeno del debilitamiento de la educación pregunta ¿hay estudios recientes sobre el impacto del conocimiento y educación ciudadana en el desempeño democrático latinoamericano? no no sé no podría responder esa pregunta porque me interesa no sé si alguien sabe pero yo no sé estaría un carril está lleno de identificaciones todo el tipo hay ahora una que se hace realmente novedosa yo busqué bastante literatura no encontré digamos la falta de educación sí no habría la explicativa de mayor apoyo o de la indiferencia democrática no yo sé que hay hay preguntas sobre eso pero ha sido un estudio relevante yo también le conozco yo creo que acá hay una variable que quizás no se tocó pero sí es importante como colocar sobre la mesa que tiene que ver con la participación política en las elecciones por ejemplo ahora acá en Chile al menos va a ser obligatoria pero generalmente las últimas elecciones siempre el padrón electoral son no sé solo de 100 millones o sea la mitad parece que es igual una tendencia a nivel latinoamericano así que hay baja sí para los varíes bastante porque por ejemplo igual es Chile te lo pago abajo pero por ejemplo el elección de los partidos políticos que es como el organismo de representación ciudadana también está en crisis y al mismo tiempo las respuestas que se dan no son las mismas porque por ejemplo acá en Chile la respuesta que se dio no sé porque se está dando ahora en Ecuador en algunos ajustes o que en su momento se dio que en Chile tiene que ver con igual una respuesta frente a la democracia con el que sí se quiera o no se quiera igual no gana como la democracia es un partido no nos ve en el sentido de que también los mecanismos o las instituciones también se permean por esta teoría de la democracia muchas veces no son canalizadas por la institución entonces el tema de la preparadura electoral es un fenómeno que ahí sigue latente porque ahora aquí no se va a ver porque es obligatorio si va a ser obligatorio bueno no sé cuánta gente va a participar porque hay que suponer que van a participar todos yo diría que ¿cuánto llegaremos profesor? ¿de la delta? depende depende ¿y cuáles son las medidas para obligar a votar? ¿cuál va a ser? en el momento no ha sido ninguna pero en el caso del público obligatorio hay un voto obligatorio pero las medidas para lograr obligar a identificar al que no son muy bajas cosas excesivas claro por ejemplo en los años 60 cuando se estableció esto en Chile con el carnet de institución electoral para realizar justamente bancario y todo se trabajaba bien draconeal así que pero la participación electoral llegó al 65 67% como máximo como máximo ahora ya no subo preguntas aquí el problema del sistema de la representación sigamos flackeando ahora a ver ya fíjese he tenido programadas ciertos organismos no sé por ejemplo después de la crisis del gobierno de Argentina que hicieron un montón de proyectos políticos de organizaciones que hacemos que quita otros mucho menos de izquierda si se quiere y terminaron igual distribuyéndose en el tiempo por una intestina interior o sea que no lograron tampoco tenderse y hacer su posición no lograron ser representativos entonces tampoco es quien desde la sociedad civil se articula en el tiempo respuesta que puedan sustituir a un partido político con control ¿cómo ha sido lo que ha sido que hemos divertido igual? ¿cómo que no? en Ecuador es lo mismo o sea los movimientos indígenas muy descentralizados se articulan lograron conformar un movimiento social un partido político terminaron también en Ecuador siempre ha sido fuerte el movimiento ya sea dirigido por líderes que no son indígenas o por políticas siempre ha sido fuerte ese tema por diferentes razones que no tienen que ir con los módulos económicos porque ellos están capitalistas como otros en fin yo tienen que ir por un versículo de pacto de pacto de procedimiento